Gracias por ese apoyo y no basta, ¿ok? Gracias por ver el video ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Sé lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien por Todo por culpa del maldito trabajo Ni del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansada No basta No basta Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta Porque de haber tenido un problema Lo había resuelto comprando en la esquina Lo que había Porquería Porquería No basta No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Si no has caído Si no has caído ya tu chico es su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú Que tú No basta 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 No No basta No ¡Gracias!